Hola amigos de Providencia, estamos muy contentos de estar celebrando junto a ustedes el mes de la música chilena, así que vamos a hacer, vamos a estar compartiendo varias cápsulas durante octubre con un repertorio chileno que hemos escogido para esta ocasión, así que vamos con la primera, vamos a comenzar. Cante con nosotros. Para empezar quisiera abrir mi corazón, si alcanza el tiempo tal vez haga una canción, sentir la vida eso sí es fundamental, no esconder nada, cantar lo que hay que cantar, tiene sentido si la magia está en el ser, ser uno mismo, ser un mágico, mágico ideal, un mágico ideal, un mágico ideal. Y eres muy buena para un tipo como yo, tus manos lánguidas me hacen alucinar, tan indecente, tan ardiente como el sol, y las estrellas no lo quieren olvidar, tiene sentido si la magia está en el ser, ser uno mismo, ser un mágico, mágico ideal, mágico ideal, un mágico ideal. Dime si hay un dueño en ese corazón, si es un hechizo o pura ilusión, Súbete al sueño y ven a descubrir, un mágico ideal, mágico, mágico ideal, mágico ideal, un mágico ideal. Para cantar hay que tener mucha pasión, sentir la vida con amor, con devoción, pequeña no es con un suspiro se partió, tocó la luna en una noche de San Juan, Tiene sentido si la magia está en el ser, ser uno mismo, ser un mágico, mágico ideal, un mágico ideal, un mágico ideal, mágico, mágico ideal, un mágico ideal. Vamos a seguir avanzando en esta aventura de música chilena que ha marcado hitos, y nos vamos entonces con Eduardo Gatti, esta hermosa canción. En donde la vida está construida por puros momentos, así que solo nos queda disfrutar cada uno de ellos, para disfrutar de esta vida. Vamos. Tu silueta va caminando, con el alma triste y dormida, ya la aurora no es nada nuevo, pa' tus ojos grandes y pa' tu frente, ya el cielo y sus estrellas, se quedaron mudos, lejanos y muertos, pa' tu mente ajena. Nos hablaron una vez cuando niños, cuando la vida se muestra entera, que el futuro, que el futuro, que cuando grande, ahí murieron ya los momentos, sembraron así su semilla, y tuvimos miedo, temblamos, y en eso se nos fue la vida. Cada uno aferrado a sus dioses, producto de toda una historia. Los modelan y los destruyen, y según eso ordenan sus vidas. En la frente le ponen monedas, en sus largas manos les cuelgan candados, letreros y rejas. Y vamos a terminar esta capsulita con una hermosa canción de Elizabeth Morris, cantante y compositora chilena, maravillosa ella. Sombra no me dejes sola, no te vayas con el viento, puedo ser también tu sombra, dibujar tus movimientos, ya no sé cómo explicarte, que tu lluvia me hace falta, que me ate al dulce veneno de tu amor que se me arranca. Dices que tienes miedo, que no te atreves a amar de nuevo, yo solo quiero darte luz, cobijar tus sueños. Abre esa ventanita del corazón que has olvidado, antes de que amanezca quiero saber si estás a mi lado. Lluvia, mojame despacio, cada vez que estés desnuda. Yo también puedo mojarte, repartir mi danza muda, dices que tienes miedo y de repente desapareces. Yo me quedo en silencio, como tantas veces. Abre esa ventanita del corazón que estoy llorando, yo solo quiero darte luz, yo solo quiero, yo solo quiero darte luz, darte luz, yo solo quiero darte luz. Estos son nuestros sinceros deseos para ustedes, que les llegue toda nuestra luz, todo nuestro canto con amor. Agradecer a Fundación Cultural de Providencia y a la ilustre Municipalidad de Providencia por este espacio maravilloso de música online, estas capsulitas que las hemos hecho con tanto amor. Besitos a todos, nos vamos a estar viendo durante octubre. Besos, besos. Maximiliano Flynn, Daniela Benito. Gracias.